Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sática, erótica Bailando se pone estérica, pálida, trémula, culérica Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sática, erótica Bailando se pone estérica, pálida, trémula, culérica Cuando le doy un beso, dice que bueno es eso Repíteme otro beso, mira que rico es eso Mujer de caderas mágicas Que mueve su cuerpo como máquina De amor parece una víbora Rítmica, trívola, carnívora Mujer de caderas mágicas Que mueve su cuerpo como máquina De amor parece una víbora Rítmica, trívola, carnívora Cuando la llevo a un baile Ella se vuelve loca Dice que tócame una Y luego tócame otra Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sática, erótica Bailando se pone estérica Pálida, trémula, culérica Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sática, erótica Bailando se pone estérica Me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Música 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 Gracias por ver el video.